Popular, 11 minutos, Acción Popular, 7 minutos, Alianza para el Progreso, 7 minutos, Avanza País, 5 minutos, Renovación Popular, 4 minutos, Perú Democrático, 3 minutos, Somos Perú, 2 minutos, Juntos por el Perú, 2 minutos, Podemos Perú, 2 minutos. Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate y se inscriban a través, por favor, de sus portavoces. De conformidad con la parte pertinente del literal E del artículo 55 del reglamento del Congreso, tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores, señor Óscar Mahurtoa de Romaña, por un tiempo no mayor de 60 minutos. Señora Presidenta del Congreso de la República, congresista María del Carmen Alba Prieto, señor vicepresidente, señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores congresistas y todos aquellos que lo están siguiendo este importante encuentro a través de la virtualidad. Quiero, señora Presidenta, iniciar esta presentación agradeciendo la invitación a participar en esta sesión especial del Pleno del Congreso a fin de dar respuesta a lo siguiente. Cito, informe respecto al contenido, implicancias y sentido de las declaraciones emitidas por el señor Presidente de la República a un medio de comunicación internacional de convocar a una consulta popular para otorgar para otorgarle parte del territorio marítimo peruano al Estado plurinacional. En Bolivia, señora Presidenta, señoras y señores congresistas, asisto a esta sesión convencido de que a todos los peruanos nos une la tarea irrenunciable de atender el interés nacional en nuestras relaciones globales a través de una política exterior de Estado que proyecta al Perú al mundo como un país que, sobre la base de su soberanía e integridad territorial, cultiva relaciones de amistad y cooperación que coadyuvan al desarrollo social de su pueblo, aprovechando las oportunidades que generan los intercambios políticos, económicos, comerciales, científicos, culturales y de cooperación en general con los Estados con los que mantenemos relaciones diplomáticas. Sin duda que en eso existe una coincidencia entre, respetando el equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo. Por ello, luego de revisar con mucho cuidado y prudencia que es tan necesaria en la vida política de las naciones las recientes declaraciones del señor Presidente de la República, quiero plantear a este Honorable Congreso una cuestión preliminar, se me pide que informe sobre el contenido, implicancias y sentido de declaraciones que el señor Presidente Constitucional de la República no ha formulado. En la entrevista a un medio de comunicación internacional a la que se alude, el señor Presidente no ha señalado que sea su intención, cito, otorgarle parte del territorio marítimo peruano al Estado plurinacional de Bolivia. Fin de la cita. Por ende, tampoco que va a convocar a una consulta popular con ese fin. El señor Presidente de la República ha aclarado en una entrevista que concedió el día de ayer a un medio local que nunca se refirió a cesión alguna del territorio peruano a otro país y que, me permito citarlo textualmente, cito, será el primero en defender la integridad de nuestro país. Fin de la cita. El Presidente Castillo ha añadido que nuestra propuesta de concesión marítima no contempla soberanía nacional. Fin de la cita. Finalmente ha señalado, y me permito nuevamente citarlo, cito, si me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Fin de la cita. Las facilidades otorgadas a Bolivia corresponden, señoras y señores congresistas, a una política de Estado que encuentra su mayor desarrollo en los Acuerdos de Hilo, firmados el 24 de enero de 1992, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori y que el presidente Alan García Pérez propuso incluso ampliar en el 2010. En ambos casos con la intención de desarrollar un polo de crecimiento económico y turístico con inversiones en favor del sur del Perú. En este contexto, y dejando a salvo esta cuestión preliminar, la pregunta me permite explicar a la honorable representación nacional los contenidos y alcances de la política exterior del gobierno respecto a las relaciones de amistad, cooperación e integración con Bolivia. Esta política exterior forma parte de una histórica política de Estado dirigida a facilitar el acceso de su comercio exterior al Pacífico por puertos peruanos para generar de esa manera un beneficio mutuo, en especial, insisto, para el desarrollo del sur del Perú y en particular del puerto de Hilo. Por ello, decido indicar de manera categórica, con claridad y sin ambajes porque la representación nacional lo pregunta y no porque sea un tema que haya planteado el gobierno que no, repito, no, es una política de Estado y por ende tampoco una política del gobierno del presidente Castillo promover sesión alguna de territorio peruano. El gobierno no se ha planteado y ni siquiera imaginado que el Perú otorgue una salida soberana al Océano Pacífico, a Bolivia, pues ello supondría la cesión territorial, lo que es constitucional y políticamente imposible. Se trata entonces de un tema que no existe, no tiene entidad y por lo tanto no se ha planteado. No es un tema de conversación en nuestras históricas relaciones, de entrañable amistad con Bolivia y obviamente no estará nunca en la agenda bilateral. En ese sentido, este gobierno seguirá cumpliendo de manera absoluta e irrestricta con el mandato constitucional contenido en el artículo 54, primer párrafo, que se refiere a la integridad del territorio nacional, y a su inalienabilidad e inviolabilidad. Nuestros tratados de límites son pétreos y así persistirán. En sus conversaciones con el presidente Luis Arce Catacora, de las cuales he sido testigo, el señor presidente de la República no abordaba en ocasión algún tema de ninguna naturaleza que pueda asociarse de manera siquiera tangencial a la pregunta que formula la honorable representación nacional. Evidentemente, un asunto de esta naturaleza tampoco ha sido objeto de conversación de ningún tipo en los diferentes niveles en los que se conducen las relaciones con Bolivia, es decir, con mi par, el canciller de Bolivia o en otras instancias de la administración nacional. El objetivo y la motivación de las declaraciones del señor presidente no es otro que honrar la histórica posición de comprensión y solidaridad que el Perú mantiene respecto a la condición mediterránea del hermano pueblo boliviano. Esa es una posición permanente que forma parte de nuestra política exterior, que es política, reafirmo, de Estado y que tiene su origen en la historia común que todos sabemos que nos unen a ambas naciones. Dicha política permanente del Perú no involucra en caso alguno una afectación a nuestra soberanía, seguridad e integridad territorial. Es más bien todo lo contrario. Desde el pleno respeto a los tratados de límites que son perpetuos, nos permite construir con Bolivia una relación de mutuo beneficio, facilidades para el comercio exterior boliviano y desarrollo para Hilo y el Sur, insisto, el Sur de nuestra patria. Estas premisas me permiten entonces atender las consultas que la Honorable Representación Nacional me ha planteado con el atento oficio 093-2021-2022-ADP-PCR de la señora Presidenta del Congreso de la República. Lo haré de manera sucinta, señoras y señores congresistas, para luego sobre esa base compartir con ustedes algunos conceptos que estimo son necesarios para dimensionar nuestras relaciones bilaterales con Bolivia. Pregunta primera, ¿es una política de Estado del actual gobierno el aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo al Estado boliviano? No, no existe política alguna para ceder territorio nacional. No existe política alguna para aplicar un referéndum sobre la cesión de territorio ni espacio marítimo nacional alguno. Pregunta dos, en las intervenciones que ha tenido el presidente Pedro Castillo Terrones en el Estado boliviano, ¿el mandatario ha expresado su voluntad sobre ceder territorio nacional? No, el presidente Pedro Castillo no tiene voluntad alguna de ceder territorio nacional. Por ende, no lo ha expresado, ni ello ha sido, por lo tanto, parte de las conversaciones que se sostienen con el Estado boliviano. Pregunta tres, ¿esta postura contado con el aval de la Cancillería peruana que tiene a su cargo? El señor presidente no tiene esta postura. El Ministerio de Relaciones Exteriores, ejerzo yo, atiende una política exterior de Estado, uno de cuyos objetivos es garantizar la soberanía e integridad territorial del Perú en base a la Constitución, el derecho internacional y el carácter perpetuo de los tratados de límites. Pregunta cuatro, ¿cuál es la postura en la Cancillería sobre aplicar un referéndum para que se ceda territorio a favor del gobierno boliviano? Un referéndum para ceder territorio nacional a otro Estado es jurídica y políticamente imposible. El Ministerio de Relaciones Exteriores no lo ha planteado ni lo planteará nunca. Sobre esta base, señoras y señores congresistas, deseo compartir con ustedes conceptos y reflexiones que considero necesarias sobre nuestra política exterior respecto del Estado plurinacional de Bolivia. La relación bilateral con Bolivia es de la mayor importancia para el Perú. Trabajamos juntos en la gestión del sistema endorreico del lago Titicaca para promover su descontaminación y el uso sustentable de sus recursos en favor de las poblaciones altiplánicas de ambos países. Articulamos nuestros espacios amazónicos para promover el desarrollo sostenible. Hemos construido carreteras que nos unen y que permiten que el comercio boliviano se canalice a través de puertos peruanos. Integramos nuestros mercados nacionales para asegurar economías de escala y nuestras zonas fronterizas con el fin de promover el desarrollo social de las poblaciones de ambos países que las ocupan. Esta voluntad de integración está en la base del convenio de tránsito peruano-boliviano firmado por el canciller Armando Reboreo Iglesias durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero en 1948 y de los denominados convenios de hilo de 1992 suscritos por el canciller Augusto Blacker Miller durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori. También sirven de fundamento al tratado general de integración firmado por el canciller Manuel Rodríguez Cuadros durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo en el 2004. Estos convenios y la política de Estado de Perú respecto a Bolivia tienen como objetivo atender el interés los intereses del Perú de promover el comercio y los intercambios a través persisto del sur del Perú y el desarrollo de nuestros puertos y reducir al mismo tiempo el impacto de la mediterraneidad para el pueblo boliviano con absoluto respeto de la soberanía nacional de nuestra patria. ¿Cómo se logra ello? Brindando a Bolivia un conjunto de facilidades para el tránsito de su comercio con mercados de ultramar a través de puertos peruanos y en particular promoviendo el puerto de Hilo como una alternativa útil y práctica para Bolivia. también con facilidades como las que se otorgaron a través de los convenios de Hilo de 1992 en materia de acceso a zonas económicas especiales que buscan favorecer simultáneamente el desarrollo de Bolivia y del sur del Perú a través de la complementación económica las cadenas logísticas los negocios y los emprendimientos turísticos por su importancia para ilustrar este debate me voy a referir a los convenios bilaterales mediante los cuales el Perú ha ofrecido y ofrece a Bolivia facilidades para su acceso al Pacífico a través de puertos peruanos con pleno respeto a nuestra soberanía nacional el convenio de tránsito peruano boliviano de 1948 el convenio de tránsito peru boliviano suscrito en Lima el 15 de junio de 1948 durante la presidencia en el Perú de don José Luis Bustamante Rivero fue aprobado por el Congreso el 31 de octubre de 1955 mediante resolución legislativa 12.406 y promulgada el 5 de noviembre de 1955 siendo presidente Manuel Odría y se encuentra vigente desde el intercambio de los instrumentos de ratificación entre ambas partes el 31 de mayo de 1957 durante el segundo gobierno del señor Manuel Prado Ugartech el convenio de 1948 sustituye a la convención de tránsito del 21 de enero de 1917 y su protocolo modificatorio 16 de septiembre de 1918 que a su vez tienen como antecedentes al tratado de comercio y aduanas del 27 de noviembre de 1905 y a la convención por la que se reglamenta el libre tránsito por moviendo de mercaderías bolivianas de 30 de enero de 1908 un detalle importante señoras y señores congresistas está dado por el hecho de que la convención de 1908 y la convención de 1917 abordaron el tránsito por el puerto de Moyendo pero contemplaban igualmente la posibilidad de utilizar el puerto de hilo en virtud del convenio de 1948 el Perú y Bolivia se obligaron a otorgarse libre tránsito por sus respectivos territorios en forma irrestricta en todo tiempo y circunstancias para toda clase de cargas incluyendo productos naturales manufacturas mercaderías material bélico materias primas y cualquier clase de artículos transportables ya sea que provengan de los estados parte o de terceros el tránsito se realiza por las vías habilitadas por las partes y por las que se habiliten en el futuro según lo consagra el artículo número uno décadas más tarde se firmarían los llamados convenios de hilo estos convenios de hilo de mil novecientos noventa y dos se materializan el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y dos cuando el presidente Alberto Fujimori se suscribió en hilo con su homólogo boliviano el presidente Jaime Pazamora una declaración presidencial y un convenio marco acompañado de un conjunto de tratados firmados por los cancilleres Augusto Blacker Miller del Perú y Carlos Iturral de Vallivian de Bolivia que en conjunto se conocen como los convenios de hilo estos convenios de hilo constituyeron y constituyen una apuesta decidida por la integración con Bolivia para atender dos objetivos de manera simultánea repito con pleno y absoluto respeto por la soberanía del Perú y su integridad territorial ¿por qué? primero el desarrollo de hilo y del sur del Perú y dos la solidaridad por la condición mediterránea de Bolivia otorgándole facilidades para su comercio exterior a través del Pacífico los convenios de hilo que se firmaron durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori son los siguientes el convenio marco del proyecto binacional de amistad cooperación e integración Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz dos el convenio sobre participación de empresas bolivianas en la zona franca industrial de hilo tres el convenio sobre participación de Bolivia en la zona franca turística de playa en hilo cuatro el convenio sobre facilidades para el tránsito de personas entre los territorios del Perú y Bolivia quinto el acuerdo para la creación de la comisión binacional encargada de la celebración del bicentenario del nacimiento del gran mariscal Andrés de Santa Cruz y sexto el acuerdo para la conformación de una comisión técnica binacional para un programa de complementación empresarial pesquero peruano boliviano dos de estos convenios son particularmente significativos para alcanzar los objetivos antes señalados son los que establecen la participación de empresas bolivianas en la denominada zona franca industrial ZFI y en la zona franca turística de playa ZFT esté en Hilo primero convenio sobre participación de empresas bolivianas en la zona franca industrial de Hilo en aplicación de este convenio Bolivia puede designar a una empresa promotora que participe en la zona franca industrial de Hilo en el marco de lo dispuesto en la normativa peruana para ello el gobierno de Bolivia tiene que constituir dicha empresa mayoritariamente integrada por personas naturales y o personas jurídicas públicas y o privadas bolivianas a la cual la junta de administración de la zona franca industrial queda facultada a cederle la administración del área a ser acordada por un periodo de 50 años renovables por periodos iguales por acuerdo entre las partes para la determinación definitiva del área de terreno que podría ser del orden de 163.5 hectáreas y que cedería en uso la junta de administración de la zona franca industrial de Hilo se tomaría como referencia el resultado de un estudio de factibilidad el gobierno peruano concedió además bajo regímenes especiales las más amplias facilidades para la utilización del puerto de Hilo tanto para canalizar sus operaciones de importación y exportación de mercancías como para el apoyo al desarrollo de la zona franca industrial de Hilo por su parte Bolivia concedió al Perú en Puerto Suárez las facilidades similares que las otorgadas por aquel en el puerto de Hilo Mediante acuerdo modificatorio por intercambio de notas del 6 de mayo de 1992 se convino ampliar el periodo por el cual la junta de administración de la zona franca industrial de Hilo le cederá a la eventual empresa promotora boliviana la administración de dicha zona franca de 59 a 99 años renovables Bolivia no ha designado a la empresa promotora y por ende el convenio no ha tenido aún una aplicación práctica esto es operativa y funcional el otro convenio convenio sobre participación de Bolivia en la zona franca turística de Playa en Hilo el gobierno del Perú en el marco de lo establecido en su legislación decidió la participación de Bolivia en una zona franca turística de Playa ZFT en el litoral de Hilo que abarca una franja de 5 kilómetros de longitud para fines de turismo denominada Playa Bolivia Mar el gobierno de Bolivia debe propiciar la constitución de una empresa promotora mayoritariamente integrada por personas naturales y o personas jurídicas públicas y o privadas bolivianas a la cual la junta de administración de la zona franca turística de Hilo le cederá la administración de la zona franca por un periodo de 99 años renovable por periodos iguales por acuerdo entre las partes señoras señoras y señores Bolivia no ha designado a dicha empresa y por ello el convenio no se ha implementado pasemos al tercer instrumento establecido entre las partes tratado general de integración y cooperación económica y social para la conformación de un mercado común entre la república de Bolivia y la república del Perú 2004 año más tarde el 3 de agosto del 2004 durante el gobierno del presidente Toledo los cancilleres Manuel Rodríguez Cuadros del Perú y Juan Ignacio Siles del Valle de Bolivia suscribieron el tratado general de integración y cooperación económica y social para la conformación de un mercado común entre el Perú y Bolivia el mismo que tiene los siguientes objetivos primero profundizar la integración binacional como un aporte al proceso de consolidación de la comunidad andina la CAN y a la construcción de un espacio sudamericano integrado favorecer el desarrollo sostenible e integral de ambos países con especial énfasis en los aspectos económicos sociales políticos culturales y ambientales tercero promover el desarrollo equilibrado y armónico de ambas países de modo de elevar los niveles de vida de sus poblaciones cuarto armonizar gradualmente las políticas económicas y sociales quinto incrementar los flujos comerciales turísticos y de inversión bilaterales sexto fortalecer la cooperación impulsar la complementaridad y competitividad de sus economías séptimo intensificar las acciones conjuntas dirigidas a fortalecer la integración física en particular en sus componentes de infraestructura servicios energía y transportes y comunicaciones octavo fortalecer la segunda la perdón la seguridad democrática mediante la adopción de mecanismos específicos de cooperación noveno promover el desarrollo social conjunto así como la lucha contra la pobreza y la exclusión social con especial énfasis en las poblaciones de las regiones fronterizas décimo impulsar la participación de las autoridades regionales y locales del sector privado y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de integración y cooperación binacional décimo primero propiciar las condiciones necesarias para avanzar gradualmente hacia la conformación de un mercado común señora presidenta del congreso y honorables señoras y señores congresistas estos son los instrumentos los tratados bilaterales vigentes por los que el perú ha acordado brindar facilidades a bolivia para el acceso de su comercio exterior de ultramar por el pacífico a través de puertos peruanos repito con todo el respeto se merece esta honorable cámara el convenio de tránsito perú boliviano de 1948 los convenios de hilo de 1992 y el tratado general de integración y cooperación económica y social para la conformación de un mercado común entre la república de bolivia y la república del perú del 2004 estos son los tres instrumentos que rigen que dispone la colaboración la cooperación entre nuestras dos naciones este es definitivamente el marco jurídico convencional bilateral vigente con bolivia que regula las facilidades que le ha otorgado para su acceso al pacífico el perú con pleno y absoluto respeto a la soberanía nacional ninguno de estos tratados modifica ni podría modificar alterar la frontera establecida con bolivia los tratados de límites son intangibles perpetuos y pétreos no pueden ser sometidos a referéndum como se desprende del párrafo final del artículo 32 de nuestra constitución política pero sobre todo son tratados que nos permiten construir con nuestros vecinos relaciones de amistad y confianza cooperación e integración para favorecer un camino común hacia el desarrollo social y la superación de la pobreza ello es especialmente significativo en el altiplano común que compartimos con bolivia incluyendo también el interés por descontaminar el lago titicaca del cual somos condóminos a través de la mutua cooperación y colaboración examinemos la mediterraneidad de bolivia a nivel multilateral el perú ha participado activamente en los esfuerzos internacionales dirigidos a enfrentar los desafíos especiales fruto de su situación geográfica que enfrentan los países sin litoral en el planeta particularmente para promover el desarrollo del comercio y la inversión de esta forma participamos de la reunión en Almaty Kazajistán en el año 2003 cuando se adoptó un programa de acción para contribuir con estos estados que está en vigencia hasta el año 2014 en ese año se estableció el renovado programa de acción de Viena cuyas medidas serán revisadas en el año 2004 todo esto ha generado una doctrina de facilidades que otorgan los países vecinos a los países sin litoral y que es auspiciado y promovido por Naciones Unidas el referido plan de acción que se vincula con la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible precisamente de las Naciones Unidas ofrece un marco global adecuado para abordar dicha problemática promoviendo el fortalecimiento de las asociaciones entre los países de tránsito y los sin litoral en el contexto de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular esta es la visión auspiciada a su vez regionalmente por la Comisión Económica para América Latina que comparte plenamente el Perú y que se ha plasmado en ofrecerle soluciones y facilidades a Bolivia en nuestra condición de país limítrofe dirigidas a promover la conectividad la cooperación en el tránsito y mantenimiento de una infraestructura apropiada y la integración bilateral entre otras medidas por otro lado en el marco de la comunidad andina el acuerdo subregional andino acuerdo de Cartagena contempla en su artículo cuarto una referencia al enclaustramiento geográfico de Bolivia y manifiesta la voluntad por lograr el cito el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en su artículo primero sin que ello implique en absoluto modificación alguna de las fronteras ya definidas y que como he reafirmado a lo largo de esta argumentación son pétreos inamovibles como son los tratados de límite cuáles son las acciones para incrementar la carga por el puerto de Hilo el gobierno del presidente Castillo está empeñado precisamente en promover la implementación de acciones concretas para convertir en una realidad los convenios de Hilo de 1992 concreciones más que nuevos acuerdos acciones más que palabras cooperación efectiva sobre la base de la amistad el respeto mutuo y a nuestras respectivas soberanías y territorios con esta filosofía con esta doctrina y priorizando el interés de ambos pueblos nuestro gobierno viene realizando junto con el gobierno del presidente Arce esfuerzos dirigidos a incrementar la carga del comercio exterior boliviano a través del terminal portuario de Hilo que administra eficientemente la empresa nacional de puertos en NAPU cuyo fortalecimiento es también un objetivo nacional porque sus actividades benefician a la región Moquegua y a todo el sur del Perú se trata también de una política que viene del pasado y que ahora fortalecemos para alcanzar resultados desde el 2017 la empresa nacional de puertos S.A. en NAPU otorga tarifas preferenciales a la empresa estatal boliviana administración de servicios portuarios bolivia ASP-B que se materializan en un 30% de descuento en sus tarifas así como en 120 días libres de almacenamiento en NAPU ha mejorado además la infraestructura portuaria de su terminal en hilo lo que ha permitido una redistribución de áreas y optimización de espacios para un mejor manejo de la carga para la utilización de mayores volúmenes de carga de manera ininterrumpida a lo largo del año se necesita realizar una mayor inversión por lo que NAPU enviará una propuesta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en respuesta al otorgamiento de facilidades de NAPU a la empresa estatal boliviana ASP-B el flujo de carga de dicho país se ha incrementado exponencialmente pues de tan solo 23 toneladas métricas en el 2017 ha pasado a 118 mil toneladas métricas en el 2021 con una proyección ascendente para los próximos años asimismo en el reciente encuentro presidencial y sexto gabinete binacional Perú-Bolivia celebrado en la paz el reciente 30 de octubre pasado del año pasado los mandatarios de ambos países dispusieron la conformación del equipo binacional permanente para el desarrollo del puerto de Hilo con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para promover el tránsito de carga boliviana por dicho puerto este equipo está conformado por los sectores competentes de ambos países por parte del Perú participan representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Ministerio de Comercio y Turismo de ENAPU y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT el equipo señoras y señores se ha reunido ya dos veces el 30 de noviembre del 2021 y el 13 de enero del 2022 para abordar la promoción del puerto de Hilo el estudio de factibilidad de operaciones inversiones y de ampliación de espacios para contenedores en el terminal portuario de Hilo el convenio de gestión interinstitucional entre ENAPU y la ASP-B por lo que las posibilidades para la promoción de las exportaciones y los beneficios que ofrece la SED-LIDO y la interoperatibilidad entre los sistemas informáticos de ENAPU y la ASP-B para la facilitación y digitalización de procesos entre otros señoras y señores congresistas señora presidenta quiero concluir mi intervención haciendo un llamado al honorable congreso de la república y a las fuerzas políticas que lo integran trabajemos juntos para concretar los intereses nacionales del Perú en su proyección al mundo mantengámonos unidos en torno a una política exterior de estado que tiene su fundamento irrenunciable en la plena soberanía nacional y en la intangibilidad del territorio patrio sobre esta base aprovechemos nuestra ubicación geográfica y las relaciones de amistad y cooperación que construimos con los estados que integran la comunidad internacional con énfasis y prioridad en la región y en los países vecinos cuyas economías generan sinergias que favorecen el desarrollo de los pueblos y en especial de las poblaciones de frontera al reiterar mi agradecimiento señora presidenta por la excelente disposición del congreso de la república para continuar avanzando de manera concertada consensuada como espera la opinión pública como aguarda el Perú frente a los diversos temas de la política exterior quedo atento a cualquier pregunta adicional que los distinguidos congresistas tengan a bien formular por vuestra atención amable muchas gracias 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 Gracias.